Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 4 de mayo recordaremos a los santos Felipe y Santiago Ambos apóstoles San Felipe El Evangelio dice que nació en Bexaida en Galilea San Juan cuenta que Jesús lo llamó a pertenecer a los santos Al grupo de sus discípulos Al día siguiente de haber llamado a San Pedro y a San Andrés Felipe fue el que llamó a Natanael o Bartolomé Y lo llevó a donde Jesús Cuando el Señor eligió a los doce apóstoles Uno de los elegidos fue Felipe Y el día de la multiplicación de los panes Antes de obrar el milagro Jesús le preguntó a Felipe ¿Dónde crees tú que podremos conseguir pan para tanta gente? Un día en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el divino maestro Le pidieron a Felipe que los llevara hacia él Y en la última cena Este fue el apóstol que le dijo a Jesús Señor, muéstrenos al Padre Y Jesús le respondió Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Virgen María Al espíritu en forma de lengua de fuego Los narradores antiguos dicen que el apóstol después de Pentecostés Se fue a evangelizar a Bitinia En el Asia Menor Cerca del Mar Negro Papías, un autor del siglo II Afirma que San Felipe logró el milagro de resucitar a un muerto Y San Clemente de Alejandría Dice que lo hicieron morir crucificado en una persecución Contra los cristianos Ahora bien Hoy recordamos a Santiago el Menor Y se llama el Menor para diferenciarlo del otro apóstol El Mayor Que fue martirizado poco después de la muerte de Cristo Era decaná de Galilea Su padre se llamaba Alfeo Y que era familiar de nuestro Señor Es llamado el hermano de Jesús No porque fuera hijo de la Virgen María La cual no tuvo sino un solo hijo Nuestro Señor es Jesucristo Sino porque en la Biblia Se llaman hermanos A los que provienen de un mismo abuelo Primo de Jesús Hijo de alguna hermana de la Santísima Virgen En la Sagrada Biblia se lee que Abraham llamaba hermano a Lot Pero Lot era sobrino de Abraham Y se lee también que Jacob llamaba hermano a Labán Pero Labán era tío de Jacob Así que al decir que alguno era hermano de Jesús No significa que María tuvo más hijos Sino que estos llamados hermanos Eran simplemente familiares Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén Para el primer concilio Reunión de los jefes de la iglesia Fue este apóstol El que redactó la carta Que dirigieron a todos los cristianos Hoy Por intercesión De los apóstoles Felipe y Santiago Nosotros podamos dar también testimonio de Dios En el mundo presente Y Santiago ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.